hola youtube que lo que dice mi gente hoy vamos a hacer algo divertido porque a mí me encanta hacer esto vamos a visitar la cabaña de mi tío federico la cabaña que tiene más fruta del mundo ahora vamos a echar un chín de gasolina aquí luego vamos a pasar a ver el trailer a ver si me lo terminaron por favor termino que me tienen frenado aquí en jarabacoa porque no me terminan el trailer me fui a hacerle unas modificaciones para poder subirlo sin tener sin necesitar ayuda y nada solamente jalando como un estilo de gaveta y este trabajo se ha tardado un poquito pero la gente que está trabajando ahí son duros son duros son buenos entonces ahora vamos a echar gasolina nos dirigimos hacia el taller de un puntito para papá y luego para la cabaña así que vamos allá qué le parece dígame qué le parece esta matica de mango vean este vídeo que va a estar de nuevo en la mano mano pero tú ten buena es el chela de la buena por favor cogió poca gasolina porque es que yo siempre le he hecho nos fuimos para el taller aquí estamos con un seguidor mío fiel yo hubiese hablado con él por instagram si mi hermano yo nunca me olvido entonces claro bueno ya tú sabes ahí yo te voy a mostrar la república dominicana completa y parte de eeuu también está bien gracias un placer verte un placer conocerte oíste cuídate igual ya ustedes saben no voy a llegar a un taller no te voy a llegar a un montón delantero no me dice slice este poco no me dice sólo me he dicho aunque no te estamos sentados Bueno, llegamos hasta ayer aquí Vamos a ver que hay, que lo que hay, que lo que hay, que lo que existen Ah, pero eso está quedando bien Ya estamos en el taller aquí El trailer prácticamente está terminado Ya nada más falta pintarlo La pintura está comprada y todo Eso se va a hacer ahorita Después que terminen ahí la soldadura Y de darle los retoques al trailer Para mañana y no es para ahora Eso que ustedes ven ahí Es un soporte para el motor Algunos van a llegar hasta ahí Para que no haga fuerza para adelante Cuando yo lo amaje Los guadalodos están cambiados Porque el motor pasa por ahí arriba Porque quien me lo hizo antes Lo hizo muy estrecho Y no me ha funcionado Las rampas por ahí Como que nada ha pasado Sin ayuda de nadie Solamente engancharlo en la guagua Monté el motor y me voy por ahí hasta solo Si no tengo que necesitar gente para montarlo Porque a veces se complica esa situación Aquí está papi Él fue el inventor de tamaño Él fue el que vino con la idea Yo lo que quería es algo sencillo ahí Entra por ahí La saca y la entra fácil Ese proceso estamos trabajando ahora Pero vamos a esperar a que quede todo previo No se rebala esta escalera Esto es una escalera Si usted se cae de frente Es que sea raro Y el patrón No vuelve para vos Y si yo no 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 Que las escaleras se bajan de libreza Esto es lo que va a pintar Esto es lo que va a pintar Que bien sola Vamos ahora a probar el trail Vamos ahora a probar el trail Oye Se subió bien ahí Se subió cómodo yo creo El único problema ahora es que choca mucho Choca demasiado ahí Entonces vamos a ver que lo inventamos Yo sé que hay soluciones para eso Ya lo quiero Ya que lo quede el motor que se va Puede caer ¿Cómo se va a caer patrón? 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 ¿Qué vamos a traer eso? Con el motor espesa más Ahí sí Ahí sí Vamos a tener una parte Ahí sube un poco Toma Eso yo creo que va a dar que Que doblar solo un chismal Yo no sé si se doble eso Eso es fino dale Bueno bien Que no fui que hay patrón Porque es el patrón ¡Adiós! no hay suelo tan hítero eso está nuevo vamos vamos bien vamos bien ahora solamente falta la pintura y ya nos fuimos a probar ahora ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a poner una cadenita aquí ahí en ese topo de motor sabe para qué para agarrar los aros con una cadena para que no se lo vayan a hacer robar vamos para allá ya tengo el punto cogido bueno aquí estamos como el papá está visto arriba es fue el ingeniero de esta carreta y la trajo para estar y comenzó a inventar y debe fabricar por lo que tú le hiciste explícame bien no la facilidad para que el motor suba porque antes había que usar varias gente para que ese motor y ahora tú puedes tú solo quitarla subirlo bajar lo explica más como el avance lo todo lo nuevo que le hiciste explícame todo lo nuevo esa gaveta atrás para que entre y salga fue un poco complicado porque ya la carreta estaba hecha si ahora alguien quiere hacer una carreta esa curva como que darle allá atrás como que mucha y ahí se puede hacer tener diseño si fueran hacia una carreta así que más guarda lodo veo que está cambiado también guarda lodo antes guarda lodo el motor no pasaba ya que pasaba lodo ahora tú pasas por arriba el guarda lodo y te sirve también te sirve de calcio para que el motor no se mueva para adelante este conjunto con este te sirve de calcio y eso para darle seguridad al motor vamos a amarrar cuatro candados dos atrás y dos adelante que ya ahí tienen que dejemos ustedes ahí claro bueno ya ustedes saben si quieren hacer una carreta no nos llaman porque esto no se va a volver a hacer más este es el hombre que le puede hacer eso vean bueno bueno ya ustedes saben si tu estas dispuesto a hacer esta carreta si vienes aquí que claro que si bueno ya ustedes saben seguimos con el proceso ahora vamos con la pintura y de aquí nos vamos para la cabaña espérense ahí que vamos para la cabaña y esa vaina está lindo ahí bueno ahora estamos en el proceso de la pintura vamos a pintar por abajo todo bonito por todos lados eso va a quedar lindo sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Llegamos a la cabaña! ¡Oh, Dios mío! Mira el paraíso que llegamos aquí, ve así de sencillo. Tú llegas y coges todos los mangos que tú quieras. ¿Pero qué te dicen? ¡Los rubios de palo blanco! Está bueno ese mango, déjame ese mango. ¡Oh, Dios mío! Dime tío, ¿qué te parece? Por una vaina, oye, maceta que quedó. Cerratrero, ¿verdad? Bueno, estamos en la cabaña más hermosa de Jarrabacoa. Esto es una cabaña de verdad, porque es que aquí están todos los frutos que usted se puede imaginar. No digo una cabaña, simplemente una cabaña. Claro, una cabaña. No, esto es frutos. Aquí hay de todo. Vamos a enseñarles un poquito con esta película. Guayabilla. 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 Es repleto de guayabos que está ahí. Aguacate. Es el miércoles. Enriás Enriás ¿Cuántas variedades de frutas hay aquí? Hay una cuanta, tenemos como 15 o 16 Yo he enseñado una cuanta, yo he enseñado una cuanta, enséñame más Esa tiene madura Cuánto manguro Mira esa Esa es manguro Zafote 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 Y un haidén para la propia rosa Aquí naranja Naranja aquí Naranja aquí Mira, está bonita Vamos a poner los perros allí Rosa, más rosa, más rosa Lugar hermoso, esto no tiene comparación ¿Cuándo lo arreglemos? ¿Eso es la mandarina? Uff, qué preciosura Wow Ah, naranja Pero es repleto de naranja Aquí está Ságamela tú mismo ¿Qué quieres? Un espinito Mira qué buco hay ahí Para que sepa Sí, yo estoy limpiando Oye, mira Mandarina Mandarina Que preciosura Sí, yo no sé Yo no sé Pero miren Vamos a ir con la manguera Oh, Dios mío Miren, miren, miren Carambola Cuánto tiempo ¿Só lo que dicen carambola, verdad? Yo creo que hay gente que le dice mamea esto Pero qué Mamea Qué chulería, verdad No hay comparación Vamos a seguir Mira la llamo ahí Mira la llamo aquí Mira qué Qué huyamón Aquí hay más rosas 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 Miren Este es tú Mira el pichoncito Miren 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 Lo que les voy a enseñar Para que ustedes vean La naturaleza En su máximo Esplendor Miren 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 Es el pichoncito Que hay Ahí Pura naturaleza, pura vida, y nosotros no tocamos nada, todo es silvestre como creca así mismo, vamos a cuidarlo porque este es bonito, estas son naranjas agrias, una variedad de chinolas rojas, chinolas, donde estaba esa, esta es la rey tal, mirala allá arriba otra verdad son las chinolas aquí, están verdes y vamos a hacer filtrantes ahí y después dejamos porque está muy abajo ya se iba allá en la cisterna pero se tocó, ya está la piscina vamos porque tú dijiste papi, que si tú lo das pues 20 millones, fue que tú lo dijiste a ti ok, dinero no es nada, tú no das, tú puedes ganar pero si te viste, voy a caer aquí, hay más de mil millones de materiales oye, con nadie te tiene 20 millones, crees que es eso mira papi, como que ya es rico para toda la vida si, que ya puedes hacer todo lo que quieras esto es una manta de cajuil ese es manchoso, verdad, que echa el que va arriba si, pero que es, cachil, cachil más naranjo estos son limones agrios ok limones agrios vamos a ver limoncito agrio que chulería una chulería no todo el mundo tiene la oportunidad a un sitio así limón dulce wow, estos si teníamos yo mucho que no lo veía agárame limón dulce naguín tenía esto siempre este un 2 o 3 si, estos si tengo yo que comérmelo uno esto es una cosa extra bacán y eso es eso es pan de pobre buen pan esto? si eso es algo que se come también si, ese es buen pan vamos a mostrarle ahora pan de pobre yo no se si ustedes escucharon eso buen pan buen pan mira que chulería wow míralo ahí esa cosa ahí ese pan de pobre ya vea eso ahí eso ahí eso ahí esto es malagueta huele la ojita no coge nojita y machaca vamos a ver huele 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 yo tengo un alambre clavado de atrás es verdad que tiene? un alambre en la cola? si, el de la goma está pichado o no? no, no está pichado mira papi yo le saco buscame un cubo para grabar el gancho por favor el tiempo va pasando esto no podía faltar no podía faltar esto no podía faltar no podía faltar no podía faltar eso es difícil ver con peces cuánto guinema hay hay? como esta agua es como 200 guinema qué bonito tú sabes que esto es cacajofitra para abajo en Nueva York hace un hoyo a 100 kilómetros y el cachallo y todo más rosas avacate increíble esto parece mentira eso es como toma que eso esto lo mereces tú por sembrarnos aquí ve que mozuga mira, mira, mira wow chulería mira, mira, mira increíble aquí tenemos gallinas pero está cayendo la casa arriba dime mira mira guineo también y hay gallo papá de la gallina y hay gallina y hay gallina por mí es tan correcto yo tenía muchos huevos me la quieren matar yo no quiero ¿cómo es? sí pesamos bello, bello, bello bello en esta parte aquí se está haciendo tres aulas para los perros aulas aquí hay más siembra pueden ver ¿qué hay ahí tío? no sé qué hay pero hay más siembra son unos pinitos ahí uff mire esta matita que me hace a nadie el suelo va a hacer una lucha no pero lo voy a hacer que si alguno anda por aquí atrás mire chévalo vamos a seguir mire los aguacates los aguacates esto es una chulería ahí mi madre pero es millones de donde yo vivo hay que dar 4 dólares por un aguacate quiere decir que aquí en aguacate somos ricos hay que hacer todo yo creo que es Blueberry no sé más chinola 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 una chinola aquí chinola oh mira qué frutas 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 de Nueva York cámese a mí para ver el final no me quiero como una carambola de esta esto se coge cualquiera esta misma esa misma esta me la como yo porque me la como tío y cuántos años te ha tomado hacer esto a ti? no 12 años 12 años aquí tenemos la yuca tenemos gallina tenemos yuca tenemos habichuelas jerecao ese cúrcuma que ya la mática ya es de todo que hay nada más para este arroz para el arroz nada más que hacer y tiene una costumbre hay mi madre estos tipos de aguacate que son? tiene la costumbre de maduro yo no sé pero están saliendo morados increíble estamos sudados pero estamos gozando esto lo ha salvado yo para que te quites bueno tú tienes 12 años sembrando todo esto que está aquí seguro uno por uno y tiene mucha idea de gente que cuenta un aguacate es buenísimo y la grita bonita del sur con una semilla de aguacate mi hermana vive en un cuarto piso en la capital y tiene de todo en la soltera limones agro de todo nosotros la familia de nosotros nosotros somos amantes a las cosas así papi en la casa tiene aguacate mango de todo así mismo sembrado es un espacio chiquitico lo que hay es tener vida en la casa para eso es vida seguro y con ella vienen las otras especias tan increíbles este orégano mire esta parte de mire este orégano eso ahí es orégano 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 aquí es donde se hacen los cocinados todo lo cocinado por ahí se le entra el fuego aquí se pone la paila he preparado hasta allá florecido aquí está el motor de tío esta es la máquina de tío esta es una máquina que tiene cuando el tío compró ese motor yo era fanático a muerte de ese motor era tío pre está malo que quiero dar una vuelta oye yo una vez fui al liceo en ese motor y fui el hombre más feliz de mi vida esto es cereza cereza y esta mata que se la trae bien de aruba amiche no me sabe lo que lo que es que yo se la corte un día y me quería cortar la cabeza la guayaba papu yo te la guayaba mira que lleno que tu sabes que yo la eh esa hay otra que guayabón cojita los limones tú dices papu ya cambiamos pilas seguimos con la excursión aquí estamos para el frente de la cabaña esta es la entrada ustedes vieron algo yo entré vamos a la mata aguacate de ano es guanábana guanábana ah lo que faltaba esta es una de coco que viene ahí esa viene de coco ahí esa este es Alan también este es macadamia no se exactamente que es macadamia pero se ve ahí la frutita mira allá arriba vamos a ver si vamos a ver si la puedo alcanzar si tiene dos verdad si ahora que apagada que ya no la amigamos tiene ahí tienen dos que chulería eso no tiene todas las cartas son frescas no se a la mata y como no se va a comer estos aguacates no se va a comer como los siguientes vamos ahora a los montajos hay otro kiosco y hay una piscina pero la piscina en realidad se cogió para peces de la pecho blanco mira allá no se si pueden ver aquella ave allá que está allá en chulería y ese es pepa si a los lindas oye pero que grande donde está y ella la querían matar siempre la cochecha de papi porque estaba muy flaca mira la como está ella después que me la querían matar y que pues flaca jovedísima y esto tío que es entonces eso es cranberry espérate wow que gran bebe una mateyuca que debe tener como 100 años mira esto yo no sabía que era yuca una mateyuca que ni se sabe una una como se dice como se llama la otra la rosada esa habla compad venga para que vea lo que es una animadica y que no es de raza vamos a ver ahora los peces no se van a ver si fácil eso es hondisimo es hondos eso yo creo que me está para mi casi si esto fue en realidad una piscina y luego la cogimos para peces ese kiosco oye tío pero eso quedó hermoso ese kiosco wow cuando lo terminemos lindo lindísimo esto iba a ser una hicimos un aeropuerto para el helicóptero primero y después seguimos poniéndole poniéndole el techo si esto está lindo 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 esto ya es la esquina aquí está la calle aquí adelante aquí vamos a hacer un pico si le puede salir no tío esto está esto está es gosito esto pienso pintar la columna de rey y se ve todo todo eso es la tierra de la cabaña que por cierto nosotros no le llamamos cabaña nosotros le decimos parcela 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 porque es que uno el tío duerme el tío viene de Nueva York se queda aquí durmiendo porque para que si usted en la ciudad va a venir para la ciudad no tiene sentido ahí viene se queda ahí feliz de la vida con todos sus perros sus árboles y todas sus cosas oye increíble es una calle ahí que pasó es una segunda calle que él hizo maravilloso maravilloso espero que le haya gustado este vídeo para mí significa mucho porque es que la naturaleza no tiene precio ah where you ese es mi tío ese es uno de los culpables que tengo estas frutas estas frutas aquí como como es que tú te llamas tío dion y like alias satanás satanás como lo quieran bueno como malo como lo quieran bueno ya hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por compartir este bello momento conmigo que pasen todos un buen día denle like comenten y sigan apoyando para yo seguir haciendo contenido como este que no verán en ninguna parte del mundo hablamos en la próxima otra fruta eso es de aquí también no es una cosa que no se acaba bueno pues ahí lo dejo bye